Bueno, vamos a hacer una receta muy fácil, muy sencilla. Aquí nos sobraron unas patatitas fritas de ayer, de anoche, y como todavía están buenas, pues las vamos a aprovechar. Mirad, la cantidad de patata que hay, la cantidad de cebolla, de pimiento, y esto es choricito, ¿vale? Un poquito de choricito. ¿Qué es lo que pasa? Que va a llevar mucho cefrito, digamos, y pocas papas, pero entonces la tortilla está que se sale del pellejo. Lo único que vamos a hacer es, lo empezamos, mejor dicho, echando un poco de aceite, ahí, de muso, le damos un poco de calor, ¿vale? Juego ahí, y vamos a hacer una cosa. Vamos a, no sé, caliente un poquito esto, lo vamos a echar todo. Vamos a hacer un sofrito, o un refrito, como decimos aquí, en mi pueblo. Ya, se está empezando a freír un poquito. Ya, echamos lo demás. Adiós. Todo junto. Cebollita y pimiento. Ajo no se le echa, ¿vale? Una tortilla de patata. No se le echa ajo. Vamos, si a alguien le gusta con ajo, se lo puede echar. Vamos, pues, a ablandar un poquito lo que es, que está ablandando un poquito, ¿eh? Lo que es esto es frito. Tampoco pasar, no quemarlo, ¿vale? Simplemente que esté un poquito tierno. No se le echa los pimientos y la cebolla. Y, este choricito de jabugo, que lo hemos metido ahí, choricito de jabugo, está riquísimo. Entonces, los huevos, una cosa que sí hago yo, cuando voy a hacer huevos, pues, lo he hecho de uno en uno, ¿vale? Está bueno, entonces lo paso a otro plato. Después vuelvo a hacerlo otra vez, porque si tú empiezas, bueno, la vez comprobado que los huevos están buenos, lo pasamos al sitio donde vamos a removerlo. Vamos a hacer huevos, ¿vale? Veamos un tenedor. Echamos una poca de sal. Ahí, y lo batimos. ¿Vale? Cuando esto está, ya más o menos tierno, ¿vale? pero ya vemos, veis y ya está ahí, entonces echamos las patatas y las rehogamos con esto ahí, para que coja caliente las papas un poco y coja el saborcito de de sofrito o refrito como decimos aquí en mi pueblo vale, bien ya tenemos patatas que nos sobraron ayer las vamos a aprovechar con medio pimentito media cebollita o una cebollita pequeña y ya cuando lo tengamos, más o menos que veamos está ya preso bien entonces, no vamos a echar el huevo aquí, sino todo lo contrario vamos a echar esto las patatas con su jadillo aquí aquí tenemos ya bien bien mezclado todas las cositas ya lo que hacemos es lo echamos ahí está lo aplastamos un poquito para que se extienda y ya se está haciendo la tortilla levantamos y movemos un poquito si queremos taparla un ratito cogemos una tapadrita que la cubra para que se vaya cosiendo mejor por abajo hay una forma de darle la vuelta de la tortilla y tal como cae te pone boca abajo siempre que el perón no tenga aceite mira la tortilla como la tenemos le muevo la vuelta volvemos a poner la tapadera unos minutos y lo hacemos otra vez ahí lo tenemos veis si queréis si sabéis lo hacéis si no pues no hacerlo porque esto os puede desparramar después de desparramar por esto aunque no sé cómo ha salido en el vídeo porque está la cámara un poco baja a ver mirad así ¿veis? mirad levanta y la vuelta podemos hacer otra vez otra vez ahí y la vuelta aquí tenéis ya está la tortilla esa y hemos tardado unos 10 minutos en hacer más o menos esta comida bueno pues listo lo dejamos aquí tapadito paramos al fuego y ya tenemos hecha una tortilla con pimiento cebollita y choricito de jabugo riquísima riquísima con las papas que me sobraron ayer venga que hay que aprovechar que está una cosa muy mala y este es vuestro vídeo espero que os guste te acerrata te acerrata